Carlos Servín Ugarte, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, anunció su deseo de registrarse como candidato a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para el periodo 2017-2022. Servín Ugarte es integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Amedi y ha trabajado como voluntario en Misiones de Paz en Afganistán, Timor Oriental y Sudán del Sur. Dijo que entre las acciones a tomar de ser elegido defensor del pueblo está la de reducir 30% el sueldo de la presidencia y adelgazar los gastos de representación. El candidato a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos explicó por qué quiere asumir la presidencia de ese organismo. No me mueve ninguna ambición personal o invitación o respaldo de partidos políticos, ni de personajes políticos o personajes con cargos. Me mueve la pasión por luchar siempre por la dignidad humana y el perfeccionamiento de las instituciones. He tenido la dicha y el honor de colaborar con la Organización de las Naciones Unidas en Misiones de Paz y en Misiones del Desarrollo de las instituciones de Afganistán, Timor Leste, Sudán del Sur. En el programa de trabajo que presentó en una rueda de prensa, Carlos Servín señaló que su prioridad será atender los problemas que enfrentan las etnias, los niños, las mujeres y lograr que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga presencia en todo el territorio estatal y no solo en el área metropolitana de Guadalajara y en las principales ciudades de Jalisco. Añadió que se compromete a que durante una eventual gestión suya incrementará 30% el porcentaje de quejas solucionadas y tener más del 90% de satisfacción en encuestas de calidad de los ciudadanos. Señal informativa Ignacio Pérez Vega.